Amor, perdóname 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 Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname Tú sabes que me pesco sin estar, amor, perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tampocito lo miramos y que el hombre más A ver que toquen los violines, esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor No, 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 no